Tanques Seybrans como este pronto estarán completamente desabastecidos con municiones de uranio empobrecido y listos para ayudar en la lucha de Ucrania contra Rusia. La munición formará parte de los más de mil millones de dólares en ayuda militar y humanitaria que Estados Unidos proporcionará a Ucrania y debe ser entregado antes de finales de 2023. Rusia, por su parte, ha calificado la medida como inhumana. La embajada rusa en Washington emitió este comunicado en Telegram. La decisión de la administración de suministrar armas con uranio empobrecido es un indicador de inhumanidad. Claramente, con su idea de infligir una derrota estratégica, Washington está dispuesto a luchar no solo hasta el último ucraniano, sino también a acabar con generaciones enteras. El uso del uranio empobrecido es controversial. Se utiliza como munición porque su extrema densidad hace que los proyectiles penetren fácilmente el blindaje y fue empleado por el ejército estadounidense en las dos guerras del Golfo, así como en los bombardeos de la OTAN contra la antigua Yugoslavia. Pero sus detractores afirman que la ingestión o inhalación de polvo de uranio empobrecido entraña peligrosos riesgos para la salud, como cáncer y malformaciones congénitas. Las municiones de uranio empobrecido han sido despojadas de gran parte de su materia radioactiva, pero no de toda, y emiten bajos niveles de radiación. El OIEA, Organismo de Vigilancia Nuclear de Naciones Unidas, ha pedido precaución al manipularlas y ha advertido de los peligros de la exposición. Cuando Reino Unido anunció en marzo que iba a enviar a Ucrania munición de uranio empobrecido, Rusia alegó falsamente que tenía componentes nucleares y avisó de que su uso abriría la puerta a una nueva escalada.